Amigas Amigos De Viña Esta noche Esta noche Comprendo Que ustedes Lógicamente Están La mayor parte Desde las Cuatro de la tarde o las cinco, ¿verdad? ¿Sí? Lo comprendo Pero a la vez Me extraña mucho Puesto que los encuentro un poco así Flojos ¿Qué pasa? Es que Ya que estamos en el final del festival ¿Van ustedes A estar débiles? ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto lo que dice Los invito A todos A cantar conmigo Algunas canciones Que creo que ustedes conocen Pero cuidado Con toda la fuerza que hay aquí en Viña del Mar esta noche ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? No escucho Empiezo a escuchar A ver los de aquí adelante Venga las manos Vámonos Los de atrás Los de arriba Los de los árboles Allá arriba Todo el mundo con las manos arriba Pues que los quiero ver Para que cantemos todos Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Eso es Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir De cada cielo sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire entre las piedras y en el tal mar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar ¡Vamos! ¡Fuerte! Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Esto se está poniendo bueno Pero creo que todavía Me falta un poco de salsa ¡Atención! Vamos a poner en funcionamiento Nuestro termómetro A ver como andamos de clima ¿Sí? Este es mi termómetro Aquí está Si ustedes Si todos ustedes Comienzan Con el ritmo Con las palmas Y van subiendo Se va a crear una corriente eléctrica entre ustedes y nosotros ¡Sí! Vamos a probarlo ¡Vámonos! Venga las manos ¡Vámonos! Atención Ya empieza a venir Sigan Sigan para que suba ¡Venga más! ¡Y más! ¡Preciso más! ¡Venga más fuerte! ¡Venga! 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 Y ahora atención A no aflojar ¡Vámonos! ¡Ay! Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa Tiento por quererte santo Solo a ti Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor se muera Si algo ha de morir O ni de yo por ti Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor se muera Si algo ha de morir O ni de yo por ti Ay, rosa Dame todos tus sueños Coño De tu amor Quiero ser Dame De tu amor Pero nunca pides Suena la semida Una isla Con tu vida Juntame al ceder Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor te muera Si algo ha de morir O ni de yo por ti Ay, rosa Rosa, rosa Que lo que quiere Pero nunca pide Por eso Pide lo que quieras O ni de yo por ti O ni de yo por ti ¡Oh, no tiene que volver! ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡Rosa, 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 Rosa! Sandro Estrella invitaba al décimo sexto festival de la canción de Viña del Mar en esta noche ve clausura a través de la Televisión Nacional de Chile y sus 54 estaciones desde la Quinta Vergara Muchas gracias, muy amables Pero el festival debe continuar Los dejamos con los intérpretes y con muy vuestra acertada elección Gracias y adiós Chile, les dejo mi corazón Gracias Gracias Queridos amigos, estamos en el momento en el momento cúlmine de este décimo sexto festival de la canción de Viña del Mar el momento de presentar a ustedes a los premiados en nuestra fiesta musical Procederemos a entregar los premios a las tres canciones chilenas mejor clasificadas Es legítimo que vuelva así Háganselo sentir a él, a ver, un aplauso para él Porque se lo merece Vamos, fuerza Un aplauso para esta gran estrella internacional que es Sandro en la noche ve clausura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar